Un cambio estratégico central en la guerra en Ucrania. Países clave de Occidente, con las tecnologías quizá más avanzadas. Estados Unidos, Alemania, Reino Unido. Decidieron, eso sí, solo ahora, equipar a Ucrania con equipos bélicos especialmente sofisticados, incluso plataformas múltiples y móviles de cohetes de alta precisión. Con un alcance de hasta 80 kilómetros. En Rusia hablan de una provocación directa, ni más ni menos, de que se cruza una peligrosa línea roja. ¿Se puede llegar a una confrontación abierta entre Rusia y Estados Unidos? ¿Se puede alcanzar esa tan temida Tercera Guerra Mundial? Y a la vez, ¿qué es lo que quiere Occidente? ¿Que Ucrania gane claramente la guerra? ¿O quizá aunque pueda resultar sorprendente? ¿Preferible sería que no? Lo vamos a analizar aquí. Saludos. Les habla José Levy en un nuevo podcast de CNN Desafíos Globales. Sobre el terreno, aunque lentos, siguen los avances rusos, especialmente en la región del Donbass, en el este del país. En los últimos días, las batallas se centraron muy especialmente en la ciudad de Severodonetsk. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que Rusia tiene ya el control de un 20% del territorio de su país y que el frente de guerra sería nada menos que de mil kilómetros de largo. Las batallas son distintas a las de las primeras semanas de guerra. Se habla ahora, sobre todo, de bombardeos masivos que destruyen ciudades enteras. Zelensky habla de un centenar de soldados ucranianos que pierden la vida cada día, cada 24 horas. En el lado ruso, él dice que 30.000 soldados han muerto desde el comienzo de la guerra. Son cifras espeluznantes que no están confirmadas en Moscú y que CNN no ha podido verificar en forma independiente. Pero, frente a estos avances rusos, Occidente decidió actuar. Estados Unidos se comprometió a enviar sistemas sofisticados del tipo HIMARS, con un alcance de hasta 70-80 kilómetros, tres veces más que los sistemas anticuados de un alcance máximo de 25 kilómetros con los que cuentan hasta ahora. En Ucrania esperan que estas nuevas armas signifiquen un punto de inflexión clave, una ventaja decisiva, cuando las batallas son más entre tanques y piezas de artillería, en terrenos abiertos. De hecho, son bastante más similares a las de las pasadas dos guerras mundiales. Según aseguran en Ucrania, cuando la política del ejército ruso es bombardeada, con tanques y artillería hasta que destruyen ciudades enteras, como pasó en Mariupol o ahora en Severodonetsk. Son necesarios los sistemas que puedan destruir de forma precisa y selectiva a tales tanques y piezas de artillería. Pero junto con esto, Washington se abstiene de enviar otros sistemas del mismo tipo, pero aún más sofisticados, equipados con cohetes de un alcance de hasta 300 kilómetros, fabricados para el ejército de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo que no quieren enviar a Ucrania armas con las que este país pueda atacar a Rusia en su propio territorio. Y Biden accedió a suministrar los cohetes de un alcance de 70-80 kilómetros, sólo después de que Ucrania se comprometiera a utilizarlos, pero únicamente dentro del territorio soberano de su país, nunca en bombardeos contra el territorio soberano de Rusia. Específicamente con respecto a los sistemas de armas que se proporcionarán, los ucranianos nos han asegurado que no utilizarán estos sistemas contra objetivos en territorio ruso. Zelensky dijo luego que Ucrania no planea atacar a las fuerzas rusas dentro de Rusia, pero la reacción en Moscú preocupa. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, habló de una provocación directa que, según él, va más allá de todos los límites de la decencia y la diplomacia. De acuerdo con Lavrov, lo que intenta lograr Ucrania con estos suministros de armas no es precisamente defenderse, sino involucrar a Occidente en las hostilidades. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, respondió que Rusia podría terminar la guerra en el momento que quisiera. Pero en Occidente, no solo Estados Unidos, sino que también Alemania decidió enviar su sistema antiaéreo más sofisticado a Ucrania. Según el canciller Olaf Scholz, esto permitirá asegurar que no hayan ataques aéreos en la ciudad o ciudades donde sean emplazados. Sin duda, este es otro cambio muy significativo. Además, tanto Alemania como el Reino Unido suministrarán sistemas sofisticados de artillería que son variantes del HIMARS de Estados Unidos. País este último que equipará a Ucrania también con helicópteros, sistemas modernos de radares, misiles antitanque y vehículos tácticos, entre otros ingenios de una indudable importancia estratégica. Aunque son armas sofisticadas y por lo tanto requieren de entrenamientos previos de las fuerzas ucranianas que se vayan a hacer con el control de ellas, tales ingenios podrán cambiar en el futuro radicalmente la realidad en el campo de batalla. Pero aquí se plantea una pregunta clave a nivel global. Si las negociaciones de paz por ahora no parecen que vayan a lograr ningún resultado, ¿qué es lo que quiere realmente la mayoría en Occidente? ¿La victoria clara de Ucrania? ¿La derrota clara de Ucrania? ¿O únicamente una salida negociada? Con los envíos ahora de estas armas sofisticadas, lo que queda claro es que se quiere frenar a Putin, mostrar que a medida que Rusia pueda tener más avances en el campo de batalla, Occidente enviará más armas para intentar frenarlo. Muchos en Occidente temen que un Putin victorioso en Ucrania puede ser después una amenaza militar para otros países europeos, entre otros motivos porque el presidente Putin considera que la expansión de la Alianza Atlántica de la OTAN representa una amenaza seria contra su país que él debe evitar. Pero ¿está interesado realmente el mundo en humillar a Putin? ¿En darle una lección que impida a que realice aventuras militares similares en el futuro? Muchos analistas creen que tampoco es esa la intención, por dos aspectos clave. Por un lado, Moscú puede ampliar la guerra, incluso contra Estados Unidos, al considerar que estos suministros de armas sofisticadas representan cruzar una peligrosísima línea roja que amenaza la seguridad nacional de Rusia. ¿Habrá una tercera guerra mundial convencional? Es poco probable, pero no imposible. Y por otro lado, estamos hablando de Rusia, una de las potencias nucleares o de la potencia nuclear más poderosa del mundo, si se tiene en cuenta que su arsenal atómico es en los libros incluso mayor que el de Estados Unidos. Ya en meses pasados, vísperas de la crisis actual, Putin anunció haber puesto a unidades estratégicas, también atómicas, en estado de alerta. Si Putin sintiera que su país estuviera acorralado, siempre está el temor de que pudiera emplear armas nucleares o incluso realizar una prueba nuclear en un lugar alejado, algo que ya de por sí sería enormemente alarmante. Por cierto, hay expertos estadounidenses que dudan de cuán lejos pudiera llegar Putin con sus amenazas. Amenazar no le cuesta nada. Usarlas podría costarle todo, ha dicho por ejemplo el general Ben Hodge, excomandante del ejército de Estados Unidos en Europa. En cualquier caso, no se quiere llegar a una situación en la que todos, todos, nos convirtamos en rehenes. Bueno, hasta aquí este podcast. Les habló José Levi. Gracias por ver el video.